Vamos con información en vivo en este inicio del quinto día de cuarentena a nivel nacional. ¿Cuál es la situación en Cobija, Yerko Guevara? Buenos días. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Tras conocerse ya el decreto supremo por parte de la Presidente Yanine Áñez, se han radicalizado las medidas y los controles en el municipio de Cobija, del departamento de Pando. Hay bastantes controles que se están ya realizando y también personas arrestadas en el quinto día. Comandante, el Coronel Marco Santa Cruz, para que nos pueda dar detalles sobre el informe que se tiene de las personas arrestadas. Buenos días. Buenos días. Hasta ayer, con el anterior decreto supremo, se ha procedido al arresto de 23 personas y 9 vehículos detenidos, 8 motocicletas y un vehículo de 4 ruedas que lamentablemente estaba bajo el conductor, bajo influencia de bebidas alcohólicas. Las restricciones para que la población las tome en cuenta, ¿hoy quiénes tienen que circular? A partir de hoy, con el decreto supremo 4200, existe otro tipo de restricciones de circulación peatonal. Solamente pueden circular personas desde 18 a 65 años. Está limitado por días a través de la cédula de identidad en el último dígito. Entonces, tienen que tomar previsiones. De lunes es el 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Sábado y domingo queda restringida totalmente la circulación de peatones y vehículos. También tienen que tomar en cuenta las nuevas normativas. Prevé una sanción más drástica en el orden pecuniario. Aparte de las 8 horas de arresto, aquellas personas que están sorprendidas circulando, tienen una sanción pecuniaria de mil bolivianos. Los vehículos de dos ruedas, 1500, y los vehículos de cuatro ruedas, tienen una sanción de 2000 bolivianos. Coronel, ¿hay un coliseo que se ha habilitado para poder ya también llevar a estas personas arrestadas? Sí, hoy ya estamos llevando personas arrestadas a eso, pero estamos haciendo todavía la coordinación con las Fuerzas Armadas. Una pequeña confusión porque los vehículos sí o sí tienen que ser conducidos al organismo operativo de tránsito para su registro correspondiente. También los vehículos van a ser detenidos hasta el 15 de abril cuando termina la emergencia sanitaria total. Sí, las personas arrestadas que están a pie van a ser conducidas al coliseo Guari. Muchísimas gracias. Entonces, el informe de parte del comandante departamental de Pando, desde Cobija, para poder actualizar la situación de las personas arrestadas. Y como él ha manifestado, se está restringiendo que las personas puedan salir en motocicletas como también en motorizados de cuatro ruedas. Con este informe, retornamos hasta Estudios.